Esto fue, fuimos llegando y fuimos dándole, íbamos sin error Steve, sí señor. Este suena un poco familiar, ¿no? Joda, la verdad es que, ¿qué te digo? Es una verdadera impresionante. Y le vamos dando enseguida. Sí, en el momento que está en mala puntuación, disculpen ustedes ahí. En la enseguida, como decían, dan bajos porcentajes que son muy importantes para un Steve Payne. Deben tenerlos totalmente optimizados para poder llamarse el mejor Steve de toda Colombia. Solamente eso. Pero sí, la verdad quisiera saber si tú, que tienes ideas, si nada ha tenido experiencia contra un Steve antes de un match. Por supuesto, lamentablemente es contra el mío. ¿Contra el Steve? Entonces sí, me imagino que a este nivel es algo que puede agarrarla de sorpresa, porque como sabemos, es un personaje fuerte y no solamente eso, sino que lleno de... Es un match-up check también muy determinante, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que de lo que nosotros hemos aprendido... ¡Uy! Se lleva la primera sangre. Se lleva el primer stock entonces con ese sidekick en Faire, más tanteado no se puede. Ahí está, siempre recuperando centro, sin ningún tipo de problema. De una manera que parece que no haya con qué herramientas salirse como de ese scramble. Sí, o sea, la verdad para un heavy hitter, para un brawler como este, y sin error esta pelea close combat, se le hace un poquito engorrosa. Y es curioso porque normalmente es uno que quiere, ¿no? Entrar. Sí, pero... Pero el problema es que las herramientas de boxeo de Steve, pues... Son muy buenas, son excelentes. ¡Uy! ¡Uy! El bloque. Por supuesto que sí, muy buena tech de parte de Sian. Y ahí se va, de nuevo, otro sidekick que no va a ser suficiente para conseguir el stock, pero va a dejar a Sian en una posición de desventaja que no le dura absolutamente nada. ¡Uy, como el tech! Muy buena tech de parte de Nana, sin embargo, no logra salir de la situación de peligro a tiempo y el follower más se encarga, parece que se suicida, así que... ¡Ok, no! No, no, es casi que imposible que un Steve se suicida con todas las herramientas, carrito... ¡Uy! Tenemos que... Ok, vale, tenemos una alarma ahí de un follower. Muchas gracias por el apoyo, espero que sigan viéndonos porque esta primera partida del torneo se va con un tristock muy contundente de parte de Sian. Sí, señor. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de que salió Steve. Es un match-up che, como tú dijiste. Tú, para poder ganar a Steve, no tienes que saber cómo juega la persona, sino cómo jugar contra Steve. Claro. El personaje definitivamente pasa un poco por encima de la convencionalidad del juego, ¿no? ¡Rompe lo de qué más! Sí, tiene su mismo set de parámetros, no es tampoco inganable, sin embargo, sí requiere una cantidad de esfuerzo, de estudio previo, y por supuesto, pues, de superioridad a la hora de jugar, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nada está escrito. Vamos a ver qué tiene entonces Nano en el asador para esta segunda partida. Efectivamente. Igualmente, ya supo, empezó a tener pistas de ahí de cómo es que tiene que hacer las cosas, cómo tiene que entrarle, solamente que, bueno, se va a notar en esta segunda pelea cómo aplica todo lo aprendido en la primera para poder llevarse unas cuantas de stocks. Sian hace, ok, eso va a pegarle a ambos, le queda Nano sin embargo en la mala posición, ahí vamos a ver cuál es la opción en la esquina, parece que Sian trata de matarlo con los bloques, no es suficiente, Sian trata de castigar con ese pair, pero pues ahora tiene a Sian por fuera del stage, que trata de recuperarse de una manera un poco traducte, sin embargo, le funciona, cae con muy poco lag, porque la vida de Steve en aterrizaje tiene muy poco lag. Sí, y más cuando lo hace así, cuando cae ya más que todo planito. Muy buen revenge de parte de Nana, o sea, entra y baitea la opción agresiva que no se hizo esperar de Sian, y parece que quiere conseguir un robo inmediato, pero no es suficiente allí. En esta partida definitivamente la vemos muchísimo más cómoda. Está más enchufada, está más enchufada en la pelea, ya sabe más o menos qué es lo que hace el personaje, se viene stock. Eso puede ser un que yo, en efecto es un que yo, primero stock para Nana. Primera sangre para Nana en este segundo game, se le nota un poco más cómoda, se le nota un poco más... Sin embargo, en kill percent, no puedo ver cuál es la movida, de Sian, que parece ser que por el momento solo Mina está tratando de conseguir esa kill con el downear de Steve, no es suficiente, se sale del carrito antes de que la hipbox fuerte le pegue a Nana. Ahorita Nana aterriza con ese neutral, bien, sin error, sin embargo, es... Carrito con oro, infiado. O sea, es un true punish en el sentido en el que, como tenía bajo porcentaje Steve, entonces el knockback no fue suficiente para mandarlo, para que Steve no pudiera castigar eso a distancia. Hazpikisame, muchísimas gracias por ese following, gracias por estar por acá, Kakaslider, muchísimas gracias por el apoyo a Senana, y seguimos pues con esta pelea, ya un poco más pareja, un poco más tales en el asunto, en el sentido de que ya están los dos en el mismo porcentaje. Pero se manifiesta la herramienta de diamante, y pues, sabemos que eso puede ser muy problemático, parece que Sian sabe cómo desafiar ese recovery sin error, eso parece como una demostración de conocimiento del matchup, pues muy clave. Sí, claro, tenemos acá en la ciudad de Ragnix, Ragnix le juega mucho esta pelea a este Steve, a este Sian, por lo que entiende mucho como castigar esos recovery. Bueno, y se puede venir entonces ahora sí la bola de nieve, porque pues el diamante y... y pues la cantidad de materiales que tienen Sian con la ventaja, le van a permitir jugar muy cómodo, le van a permitir jugar muy tranquilo, sin embargo, Nana trata de castigar ese grab, por poco lo consigue. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, Nana, qué buena, va a partir de los dos. Es mejor de cinco. Es tres de cinco. Es mejor de cinco, entonces no se ha acabado. Vamos 2-0, igualmente se notó muchísimo, muchísimo, muchísimo más enchupada a Nana en esta segunda pelea, solamente que David Sian logró conseguir ese diamante y usarlo muy bien en sus castigos para poder sacar las stocks de manera muy pronto. Sí, fue excelentemente jugado de parte de Sian allá al final, y más que nada como aprovechar que la cosa estaba muy pareja, entonces en el momento en el que consiguió las ventajas, entender su win condition, entender que tenía todas las de empezar a causar como esa molestia, empezar a baitear decisiones apresuradas y por supuesto castigarlas con el diamante, que en cuestión de tres, cuatro golpes ya te tienen en una posición en la que remontar es muy, muy complicado. Sí, o sea, es que uno no puede entrar en crisis, no puede entrar en desespero, sí señor, boss in the house, no se puede entrar en desespero cuando Steve tiene diamante. Uno puede ser un poquito más cauteloso, pero no puedes tenerle tanto miedo. Ok, bueno, entonces arranquen el tercer juego de este set, podrá ser la esperanza para Nana darse la posibilidad de desafiar a este Steve que está implacable, o será pues ya la definitiva para Sian, para llevarse su primer set y darle una ventaja en el bracket, que pues por el formato en el que estamos jugando puede ser muy, muy significativa. Pero bueno, vimos ahí un comienzo muy bueno por parte de Nana, sin embargo ahora mismo, que bueno, ok, no estoy seguro de si fue un intento, si fue, si fue, pero bueno, definitivamente no pagó, pero igual la desventaja no está ahorita tan calada, sin embargo pues ya sabemos que es una posición de mucho cuidado, porque es donde uno se pone muy tenso, Quiero emparejarla, o sea, está muy cerca de estar pareja, entonces quiero emparejarla y eso podría ser problemático para Nana, que ahorita pues no sabe qué hacer contra estos forward smashers de Sian, que están volando para un lado y para el otro. Sí, es que es un disjointed un tanto pues largo, por lo que o sea, no se le puede uno meter tan reaciadamente. Claro, bueno, Sian está manejando muy bien los timings, o sea, no está tirándose como de la manera más esperable, obvia, inmediata con los iBs o con los bloques, está como, como... Está paciente, está paciente, está paciente. Sí, está jugando con el tempo que uno esperaría, entonces eso le permite a él pues salirse con la suya, con ciertas opciones que normalmente uno está más preparado para castigar, ¿no? Claramente, y ahora mismo, pues buena recuperación. Oye, bueno, de parte de Nana logró salirse de esa situación del extra, que estaba bastante delicada de recuperación entre, sin embargo le toca lamentablemente simplemente permitir a Sian que siga con lo suyo, pero por lo demás el diamante no se hace esperar para castigar ese neutral bien, sin errores, que wepea. Sí, exactamente. Y pues ya Sian en una ventaja muy, muy poca. Ahora mismo este Sian está con una stock de ventaja y diamante, se nota un poco ya, un poco más, la ventaja ya en esta tercera y posible último game, sin embargo, pues todo puede pasar en este juego. Ok, ni siquiera se molesta con lanzarlo para atrás. Ey, ¿eso va a ser un KO? No, no era wepea y esta vez sí le cuesta, podía ser el stock que necesitaba para ponerse de nuevo en la pelea. Esto va a ser un castigo de parte de Sian, se vienen los aptiles, se viene el juggling y por supuesto esas extensiones con plataformas que el mismo puede poner. Igualmente hay que tener en cuenta que Sian sin error es una máquina de rage. Ahora mismo, si saca el stock prontamente, tiene muchas posibilidades con el rage que tiene ahora mismo de poder hacer un atraco impresionante. Ok, está Sian paciente, no tiene hierro, está tratando de conseguir la kill cheesy con el back throw, parece ser que no paga. Lo intenta de nuevo y... Jugada graciosa, la jugada graciosa. Muy buena take de parte de Nana, sin embargo, pues ya no había realmente mucho que hacer. Condicionado y pues nada, cayó en el bait. Así se acaba el primer set de el boss invitational, avanza Sian a la siguiente ronda y a Nana le va a tocar ganar por lo menos otras tres partidas. ¡Gracias!